... Cuando quedan ya muy pocos días para las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo, estamos hoy con Fernando Aranguren, el candidato de Segoviemos a la Alcaldía de Segovia. Muy buenos días. Muy buenos días, Sátima. ¿Cómo va la campaña? Yo creo que va bien. Está muy entretenida y a mí me está resultando apasionante vivir una campaña electoral desde el otro lado, desde el lado de quienes concurren a ella como candidatos en vez de como periodista, que es lo que siempre he hecho. ¿Y qué diferencias notas? Uy, muchas. Pero trato de analizar las cosas de una manera diferente a como he visto que analizaban los políticos las campañas cuando yo estaba... como yo lo veía desde el periodismo. O sea, entiendo perfectamente todas las cosas que ocurren en los medios de comunicación, cosa que los políticos que no han trabajado en medios de comunicación, pues no saben interpretar muchas veces, ¿no? No saben que muchas cosas son fruto del azar y piensan que siempre hay una mano negra detrás de cada cosa. Yo, como sé que en algunas ocasiones no es así, pues lo entiendo y me llevo muy pocos sofocos en ese sentido. ¿Y por ejemplo? Es decir, ¿qué ejemplos estás viendo de prácticas de medios de comunicación en unas elecciones que ahora ves desde el otro lado? No, pues hombre, yo entiendo los pocos medios materiales y humanos que tienen los medios de comunicación. Sé que no llegan a todos, sé que el tiempo es limitado, sé que el espacio es limitado y sé que, bueno, pues tienen las prioridades normales que les dan los resultados de anteriores elecciones o las expectativas de las encuestas. Y de ese sentido, pues muchas veces me parece razonable el trabajo que hacen, otras veces me parece menos razonable, pero aún así, pues no me queda más remedio que respetarlo. ¿Y qué le parece esta campaña? Pues con cosas como las que han sucedido con los autobuses o con las pancartas de las rotondas, ¿cómo lo ve? Pues lo veo como lo veía cuando era periodista, me parece un juego de niños. Y tengo que decir que Segoviemos, pues no estamos jugando nada de eso, es decir, tendríamos razones para haber escrito a la Junta Electoral protestando porque nos han ocupado con carteles, espacios que teníamos nosotros asignados, pero nos parece una chiquillería, quiere decir que yo creo que la ciudadanía además está harta de ese bajo nivel de confrontación. Lo nuestro son las ideas, son las ideas que además han emanado de la ciudadanía, son los proyectos, son otra forma de ver las cosas, es el intentar cambiar, digamos, el modelo de ciudad y también pues algunas mentalidades, ¿no? Que no se vea la política como ese juego sucio entre partidos. Nosotros no, no estamos entrando y habríamos tenido motivo para hacerlo, o sea que lo observamos, contemplamos eso, pues a veces hasta con una media sonrisa, ¿no? ¿Piensa que partidos pequeños y emergentes como Segoviemos tiene alguna posibilidad en estas elecciones municipales? ¿O va a seguir siendo una cosa de dos? Yo creo que tienen, tenemos posibilidades, pero lo que creemos es que es necesario que estemos. Tienen que oírse otras voces distintas de las que se han venido escuchando hasta ahora. Y tenemos que aportar frescura y tenemos que aportar otra forma de hacer las cosas, y tenemos que aportar todo eso que no tenemos de anclaje a intereses de partido en otros ámbitos que no son el municipal, que pueda ser la Diputación, la Junta de Castilla y León o el Gobierno de la Nación. Estamos libres de todo eso. De la misma manera que no tenemos líderes que traer a Segovia a apoyarnos en nuestra campaña y a pasearnos con ellos y a hacernos fotos y tener el apoyo de alguien, digamos, que hemos conocido por la mayoría de la gente, pues esa es la ventaja que luego tenemos a la hora de tomar decisiones en el ámbito del Ayuntamiento de Segovia, que no estamos sometidos a ninguna directriz de ningún partido, no hay ataduras. Sí que me gustaría que si pudiera explicar un poco el origen de Segoviemos, porque ¿cuál es la relación con Podemos? Por ejemplo, creo que fue ayer, ayer Podemos transmitió a los medios de comunicación que no apoya a ninguna candidatura en concreto en estas elecciones municipales. Bueno, pues un poco si nos puede explicar cuál es la relación entre Segoviemos y Podemos. A ver, Segoviemos surgió de un grupo de ciudadanos, varios de los cuales ya estábamos inscritos en Podemos, con unas inquietudes respecto de la situación específica de Segovia capital. Desde ese punto de vista nos pusimos a trabajar, el grupo fue creciendo y en un momento dado, y teniendo ya más o menos claro que íbamos a intentar concurrir a las elecciones municipales, pues digamos que por honestidad política, porque la mayoría éramos inscritos en Podemos, lo que hicimos fue plantear esta posibilidad de concurrir a las elecciones municipales bajo el paraguas, bajo el cobijo de Podemos. El Consejo Ciudadano de Podemos y luego la Asamblea en votación no le pareció correcta esta opción, pero nosotros estábamos decididos a seguir adelante, es decir, fue por así decirlo un ofrecimiento por nuestra parte que ellos rechazaron. No hay ninguna ambigüedad, ya sabemos que Podemos no apoya ninguna candidatura municipal, en ese sentido nosotros, pues el comunicado de ayer nos ha sorprendido más que nada por el momento y no sabemos a qué responde, si otras candidaturas están difundiendo que ellos son Podemos. Nosotros no lo hemos hecho en ningún caso. Lo que sí hemos dicho es que muchos de Segoviemos apoyamos a Podemos en las autonómicas, porque somos de Podemos. Y bueno, de hecho suspendimos el día 14 nuestros actos de campaña de Segoviemos para irnos al mitin principal de Podemos en el Conservatorio de Música. Pero me imagino que el apoyo a Podemos desde Segoviemos no será incondicional, ¿o sí? Somos de Podemos, ¿cómo no vamos a apoyar a nuestra candidatura a las elecciones autonómicas? Pues así de razonable es. Otra cosa es que ellos no nos puedan dar, porque hoy hay un mandato de la Asamblea Ciudadana, su apoyo explícito o no explícito a Segoviemos en las elecciones municipales. Pero no pasa nada, no hay ningún problema, está asumido desde el minuto uno. Hablemos de las propuestas de Segoviemos para Segovia. ¿Cuáles son las principales propuestas? ¿Qué propone que nadie lo plantea? Lo más importante de nuestras propuestas es que emanan de la ciudadanía. Las 100 que llevamos en nuestro programa las hemos escuchado en la ciudadanía en nuestras conversaciones con los distintos colectivos con los que nos hemos reunido. Hombre, desde luego la más singular, más llamativa, la que nadie lleva en su programa es la de pretender que el centro neurálgico de la ciudad se ubique en el centro geográfico de la ciudad, es decir, en un espacio en cuyo alrededor viven unas 35.000 personas, aproximadamente el 70% de la población de la ciudad. Ese espacio es los terrenos que ahora ocupa la base mixta. Lo que nosotros queremos es que el Ministerio de Defensa, decirle al Ministerio de Defensa, Segovia necesita sus terrenos. Segovia tiene terrenos fuera del casco urbano. Vamos a ver cómo podemos conseguir que ustedes, el Ministerio de Defensa, trasladen la actividad y el empleo, incluso con posibilidades de ampliar ambas cosas, actividad y empleo, fuera del casco urbano y cómo la ciudad puede aprovecharse de esas 7 hectáreas, 70.000 metros cuadrados, que están en el centro geográfico de la ciudad para el beneficio de los ciudadanos. ¿Para qué? Ideas que hemos apuntado, pero que luego será la ciudadanía la que tenga que validar de alguna manera. Creemos que es el sitio de la estación de autobuses, creemos que es el sitio de un gran aparcamiento para residentes, para vecinos, para visitantes. Creemos que es el sitio donde tiene que haber una gran galería comercial, donde haya muchos espacios para abrir nuevos negocios. Creemos que es el sitio ideal para un palacio de congresos, si bien es verdad que se está construyendo uno en la Faisanera. Bueno, a ver cómo funciona y ya veremos con el tiempo. Nosotros hemos llamado este plan, plan 2023, en la idea de que, bueno, en 8 años sería razonable que estuviera muy encauzado o en fase de ejecución y casi de terminación. Creemos que es el sitio para un centro de salud, creemos que es un sitio para una guardería municipal, creemos que es un sitio para viviendas, viviendas sociales, apartamentos de alquiler, para matrimonios mayores que tienen sus casas un poquito destartaladas o para jóvenes que no tienen de momento la oportunidad de emanciparse. Y un sitio que, desde luego, dinamizaría completamente la ciudad y que abriría muchas oportunidades para nuevos negocios y para que, bueno, la gente que se nos está marchando, lamentablemente, en este éxodo terrible de jóvenes y no jóvenes de Segovia hacia otros sitios, pues cese y acabe. Y no quedaría más desierto todavía el centro, el centro, el casco histórico. Algunos edificios creemos que se podrían quedar vacíos o no se rellenarían. Se quedarían vacíos provisionalmente. Nosotros decimos que lo que hay que hacer es acercar las administraciones, las sedes de las administraciones o subsedes de las administraciones lo más inmediatamente posible a la ciudadanía. La basemista cumple con eso. Pero claro, hay que tener ideas para luego qué hacer con el casco histórico. Ahí hay muchos edificios o algunos creemos que se pueden adaptar a viviendas. De hecho, por ejemplo, la delegación territorial de la Junta fue un edificio concebido inicialmente para viviendas, que finalmente lo acabó comprando la Junta de Castellón para montar sus oficinas. Bueno, no creo que fuera muy difícil adaptarlo a viviendas. Y como ese nuevo, o sea, otros edificios. El centro histórico necesita nuevos pobladores porque no hace más que caer en picado el número de habitantes que tiene. Pero hay otros espacios que se pueden dedicar a reforzar la oferta artística, cultural, museográfica y de ocio y de entretenimiento del casco histórico. Es decir, mientras siga copando el centro neurálgico de Segovia y el conjunto de la mayoría de las administraciones públicas, el casco histórico no tendrá la oportunidad de replantearse a sí mismo cuál tiene que ser su futuro. Desde luego, el futuro del casco histórico no creemos que pase porque hasta las tres de la mañana se salven unos cuantos negocios con los desayunos de 400 o 500 funcionarios. Esa perspectiva nos parece muy pobre para una ciudad que es patrimonio de la humanidad. ¿Y cuál es la respuesta, el feedback que habéis recibido con esta propuesta? Pues muy buena. Porque la gente entiende que es de sentido común. Es decir, que primero el lugar o el espacio, la zona central de la ciudad, que es donde más gente vive, está desasistida. Le faltan infinidad de infraestructuras y de servicios. Y bueno, pues que sería muy bueno que los tuviera para el disfrute de todo, para descongestionar también el casco urbano, para hacer más fácil la vertebración de la ciudad, la interconexión entre los barrios. Ten en cuenta, por ejemplo, que ahora todo el sistema de transporte que está focalizado a que casi todas las líneas mueran o nazcan, según se vea, en el casco histórico, se le podría dar una nueva dimensión. A lo mejor tenía que ser radial partiendo del entorno de la base mixta, que es donde nosotros queremos que haya, por ejemplo, una estación de autobuses interurbano donde vengan los viajeros de Madrid y de otras partes de la provincia. Es que cambiaría todo. Sería un nuevo modelo de ciudad. Más moderno, a nuestro juicio. Otra de las propuestas es el tranvía. ¿Puede explicarla? Bueno, el tranvía o no el tranvía. Lo que creemos es que el centro geográfico de Segovia tiene que estar, tiene que tener una comunicación permanente con la estación del AVE. Y más si tenemos en cuenta de que el crecimiento de Segovia está previsto hacia el sur, es decir, estaría la estación del AVE. Por el camino estaría el CAT, pero luego entre el CAT y la estación hay unos terrenos donde está previsto la construcción de viviendas para nuevos pobladores. Es decir, tiene que haber una comunicación permanente. Pueden ser microbuses o puede ser, si se hace un estudio de viabilidad, pues puede ser en el futuro un tranvía. Desde luego le daría un aire de modernidad a Segovia, pues bastante importante. ¿Y qué otras cosas considera Segovia más importantes para esta ciudad? Pues para esta ciudad consideramos importantes otras muchas cosas, porque nuestro programa no se centra solo en eso. Nuestro programa se centra en que la ciudadanía tome el pulso y la palabra de la ciudad. Nosotros contemplamos medidas para que los ciudadanos debatan las propuestas, validen algunas propuestas, las más importantes, e incluso un protocolo para que puedan elevar al pleno del ayuntamiento aquellas propuestas que tengan un porcentaje de apoyo entre el censo electoral de Segovia, aproximadamente con el 1%, que serían unas 300 personas. Cualquier causa que apoyen, que no colisione con el código ético de Segoviemos, nosotros lo elevaremos al pleno para su discusión. Y luego tenemos un componente social muy importante en el programa. Es decir, mientras Segovia se moderniza o mientras salimos de esta crisis nos parece indigno asistir impasibles a los problemas por los que están pasando tantas familias y tantos vecinos de Segovia en cuanto a problemas de vivienda, problemas de alimentación, problemas energéticos, de calor, en invierno, de luz posiblemente. Creemos que ahí hay que hacer algo muy de choque y muy desde ya para paliar y corregir ese drama. ¿Como por ejemplo? Pues bueno, hemos propuesto, nosotros nos hemos propuesto que el ayuntamiento tiene que mediar ante las entidades financieras en aquellas situaciones que puedan derivar al desahucio de familias de su primera única vivienda. Creemos que el ayuntamiento tiene que hablar con la compañía de suministro eléctrico que abastece a las vías públicas de la ciudad y al propio ayuntamiento para decirle que no nos gustaría asistir al corte de energía de ninguna familia de Segovia en estado de necesidad. Y nosotros hemos pensado que una solución para algunos problemas de alimento de familias sería repartir unos vales de alimento, bien para adquisición en tiendas de productos que luego se cocinan en casa o bien de productos ya cocinados en bares o en establecimientos de barrio o donde fuera, para que esas familias puedan comer. Y además también queremos, porque el estómago de los niños no entiende de periodos vacacionales, que los comederos escolares tienen que estar abiertos todos los días del año. ¿Con qué candidatura se siente más afín Segoviemos de las 11 que concurren en estas municipales? Pues es difícil decirlo. Nosotros, no sé, podemos valorar algunos empeños de algunas de las candidaturas, por ejemplo, todo el trabajo que ha hecho UPyD sobre el tema de Caja Segovia y todo lo que hay alrededor, pues nos parece encomiable. Ojalá hubiéramos estado nosotros organizados para llevarlo, para poderlo, para haber podido llevarlo también adelante, pero bueno, no existía Segoviemos y por lo tanto era imposible hacerlo. O sea, pero no quiere decir que por lo demás discrepamos en otras muchas cosas. Con todas. Y bueno, no sé si quiere añadir algo más. Pues que añadir, pues que creo que somos, Segoviemos, la candidatura del sentido común, porque lo que nos hemos dado cuenta hablando con la gente es que la gente tiene mucho sentido común y que hay más sentido común entre la ciudadanía que entre muchos de los que nos han venido representando en las instituciones de Segovia, ya sean municipales, provinciales, regionales o nacionales. Eso es lo que hemos detectado y eso es lo que queremos trasladar a las instituciones, el sentido común de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, hasta aquí la entrevista con el candidato de Segoviemos, Fernando Aranguren, desde este espectacular paraje del Valle del Eresma. ¡Gracias!